Todas tus verdades, limito a seguir, contando el camino para continuar, con bienes raíces que el mundo me dio, cambiando mi rumbo, mi satisfacción. En este comienzo, tengo nuestra ilusión, acabando con tu sueño, defendiendo la razón, viviendo la realidad, soltando esta tortura, forma parte de vos. Forma parte de vos, buscando lugar, donde pertenecer, cultura perdida, de la sociedad, en la realidad, políticos mienten, sin trabajo y hambre, ya mucho tiempo. En este comienzo, tengo nuestra ilusión, acabando con tu sueño, defendiendo la razón, viviendo la realidad, soltando esta tortura, Forma parte de vos. Este es el comienzo, tengo nuestra ilusión, acabando con tu sueño, defendiendo la razón, viviendo la realidad, soltando esta tortura, forma parte de vos. El comienzo, es la ilusión, es la ilusión. El comienzo, es la ilusión. Hay un debido誰, a pesar su 4 millones deでは y a pesar de no haber de menos, rancheros, el turnicio, Derekentontha yäänpere, su果os, ber threatening ayer con su majestis índ미, y ahora mismo punto de asociw lodgeamos la fuerza de mi ashamed y de la familia perfecta hasta la embaraga, incluso時 aưng Un paso más de avanzar y vencer Un paso más de avanzar, no listen Un paso más de avanzar y vencer So listen Joe, listen Joe, listen check Hey Joe, what you wanna say? Conocer, crecer, no se logra con solo ver Dropax, como cambia el karma cuando cada quien gana No confies en fuerza, entre represa hasta alemán Caman, van, cada vez más, quienes no van Caban, ver como avanza grandes pisadas impensadas Son, ya las long, vamos a drunk, give a straight song Ya que nadie ayuda, que sacudas tu hombro con raspadas Ras de espadas, gastadas de cortarlo en que encerrado Mis erís, mis erís más freak style Y si nacimos vacíos, tan hundidos como una infección Quedarse quieto, solo queda levantarse Buscar una forma de ser 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 Porque esperar la ayuda no es opción Porque lamentar tampoco es opción Porque lo más solo de nuestra condición Ponemos a prueba nuestra fuerza con Sacre su don, l'égrima de esfuerzo Sacre su don, l'égrima de esfuerzo L'égrima de esfuerzo Del gabarco, con llevado a la mano VOLOSCUMO L'égrima de esfuerzo Ay, sacre su don Sacre su don, l'égrima de esfuerzo Sacre su don, l'égrima de esfuerzo Ay, sacre su don, l'égrima de esfuerzo Son en tonal Fuerza, paciencia, constancia, recompensa Fuerza, paciencia, constancia, recompensa Fuerza, paciencia, constancia, constancia, constancia Ya no sé cuál es mi verdad Nunca fui capaz de avanzar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Vas a reencarnar en algo que vos dijiste dos ya No vas a parar hasta no dormir más Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Todas las palabras que sembraste en mi alma Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar Y ahora sé que pude destrozar la verdad que tuve que ocultar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!